Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en el reino subterráneo, donde no existe la mentira ni el dolor, vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos. Soñaba con el cielo azul, la brisa suave y el brillante sol. Soñaba con el cielo azul, la brisa suave y el brillante sol. Soñaba con el cielo azul, la brisa suave y el brillante sol. ¡Suscríbete al canal!